Una alegría volver a estar acá. La finalidad de estas conferencias va a ser, todas las semanas, ir contándoles no el parte de día por día de lo que va pasando, sino cómo va evolucionando nuestro COVID y nuestra pandemia en nuestra provincia, en qué cosas vamos a tener que ir mejorando, cambiando, y contarles cómo va el número de nuestra gente vacunada, que por supuesto que vamos a depender de las dosis que vayan llegando. La verdad es que estamos en un momento de baja de las curvas. Ahora les voy a mostrar un poquitito cómo estamos en la provincia. Hoy es un día donde podemos contar cosas buenas de cómo va la pandemia en nuestra provincia, y quizás es porque la verdad que logramos aprender y darnos cuenta que la mejor vacuna que tenemos es el distanciamiento, los dos metros, el barbijo, y no compartir ni el mate ni las bebidas, y evitar los abrazos y los besos entre las personas que no convivimos. El 9 de marzo, que fue nuestro primer caso, cómo fue la curva creciendo al principio. Nosotros tuvimos un primer pico muy grande que fue en las últimas semanas de octubre. Empezó a crecer mucho después del día del estudiante, del día de la primavera, donde ahí notamos a los 14 días ese gran pico que no lo habíamos tenido en nuestra provincia. Bajó y volvió a ser, siquiera en un segundo pico, volvió a subir después de las fiestas. ¿Se acuerdan que en diciembre nosotros tuvimos un fin de semana largo, el eclipse, todas las despedidas de año que hicieron muchos, la Navidad y el Año Nuevo? Eso hizo que las primeras semanas de enero tuviéramos otra vez alta cantidad de casos acumulados en nuestra provincia. Todo se relacionó, todo, absolutamente todo, a esto de juntarnos, de no respetar la distancia, de no usar el tapabocas, de no acordarnos que el que está enfrente podía tener COVID y nos podía contagiar. Vuelve a haber otro fin de semana largo, otra posibilidad de que nos encontremos. Tenemos que agradecer que nos da la posibilidad de estar al aire libre, entonces, por favor, mantengamos los dos metros, aunque vayamos a la playa, aunque vayamos al río, aunque vayamos a un lago, podemos juntarnos, pero a dos metros, si es posible con el tapabocas, no nos abracemos, no compartamos un mate, no compartamos una botella, y con eso es la mejor vacuna que podemos tener para seguir bajando todos estos casos. Gracias.